Hola mi gente, yo soy Anthony y ahora soy parte de la familia Canty Records. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a una edición más de Canty Records presenta. Soy Carlito Cantillano y el día de hoy tenemos un nuevo artista. Ustedes se preguntarán, ¿con quién estoy el día de hoy? Estoy con Anthony. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cuéntame, tú comienzas a ser parte de la familia Canty Records. Dime de dónde tú eres, la gente quiere saber y cuándo tú comenzaste en la música. Pues soy mexicano, voy a hacer trap. Pues empecé como youtuber. Oh, youtuber, ¿tú eras youtuber? ¿Y qué hacías en YouTube? Videojuegos, así Call of Duty, así y todo. Y pues nomás dije, pues hay que entender. Ya tenía el micrófono y todo y dije, pues bueno, pues la música hay que intentarlo. Empecé en inglés, pero nomás para diversión. Y luego ya le di para español y saqué una canción y sonaba bien. Sonaba bien. ¿Y hace cuántos años fue que comenzaste más o menos? ¿Meses? Pues hace dos años. ¿Dos años? Pero nomás hice música como por como un mes, dos meses y ya no volví a hacer. De verdad. Y ya me fui a México y mi acento en español ya se suena mucho mejor. Suena mejor. O sea que tu acento antes era más difícil, sonaba menos. Sonaba como más gringo. Ok, ok. Como más americano. ¿Y quiénes han sido tu inspiración a la hora de hacer música? Un ejemplo, en el género americano y en el género latino. ¿Qué artistas han sido tu inspiración? A mí en inglés me gusta como Drake, me gusta lo que hace. Y entonces en español pues Bad Bunny y Jay Cortez. ¿Te gusta el estilo Jay? Jay Cortez y Bad Bunny. Lo están rompiendo. No, no. Pero fíjate que es complicado y eso te lo dije desde el inicio, ver en sí en sí a alguien de México que esté haciendo trap. ¿Tú crees que eso ya cambió? Que antes la gente decía, oh no, tiene que ser regional mexicano. Pero ahora veo muchos que le está gustando eso. Yo también he visto que allá en México ya le está gustando mucho. Cuando estaba viviendo allá también he escuchado a Carlos sonando Bad Bunny, lo que sea, pero fuerte en las dos cines. O sea, tú vas a México desde pequeño, ¿no? Y ese avance tú has visto de que antes sonaba más el regional y ahora está sonando también el reggaeton. La mayoría nomás es los más grandes que no les gusta el reggaeton, pero ya a los jóvenes como nosotros a todos les gusta. Es raro el que no les guste. Exacto. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de Canty Records en sí y cómo tomaste la decisión de poder trabajar con nosotros? Pues al principio los vi y pues dije, pues bueno, pues ahí están nomás. Pero luego ya pues dije, necesito, necesito sacar mi música y enseñarles que yo puedo. Y demostrarles mi talento. Y voy a lograrlo, aunque tarde tiempo, pero voy a ser paciente y todo va a salir bien. Anthony, ¿dónde tú te ves en tres años? Es decir, ya comenzaste tu carrera profesional como artista. ¿Dónde tú te ves en un futuro, en unos tres, cuatro años? No, hombre sea de Dios, que ya sea alguien grande, aunque no sea tan grande, pero que tenga 200 mil seguidores o 500 mil seguidores, seguidores, aunque sea. Pero voy a lograrlo. Hay una pregunta que yo siempre hago literalmente. ¿Tú estás listo para los haters? A mí nunca me han importado. Siempre van a hablar de ti. Y a mí no me importa porque yo sé lo que yo estoy haciendo. De todos modos, ellos van a ser los que hablan de mí. A mí no me importa. Ok. La pregunta, una de las preguntas importantes que yo hago cada vez es, ¿tú te consideras un chico bueno o un chico malo? Depende, las dos cosas. Bueno, cuando tengan que ser y malos también cuando tocan. Bueno, grabamos su primer sencillo, el sencillo de que vamos a estrenarlo muy pronto. Con este sencillo tú comienzas tu carrera profesional. Cuéntanos, yo sé que todavía hay un nombre, pero todavía no podemos darle esa primicia, pero ¿cómo te sentiste a la hora de poder grabar y de poder estar acá con nosotros y de sentir esa vibra? Pues está bien, la verdad. Pues todo está bien. Me gustó el tiempo, pero pues todo lo voy a dejar en las manos de Dios que todo salga bien. Exacto. Y voy a tener mucha fe en que lo voy a lograr porque sé que tengo el talento para lograrlo. Tú primeramente tienes confianza en ti mismo. Tú sabes lo que estás haciendo. Yo sé. Y eso es importante. Y mucha gente también ha escuchado lo que tengo y les gusta. ¿Qué tú quieres decirle a los chamaquitos que en una situación hace estaban como tú que decían, yo quiero intentar, pero no sé qué va a decir la gente? Dales un consejo. La verdad, yo antes, la verdad, antes como cantaba y de todo, no era bueno, pero pues le sigues y le sigues y tú solito vas aprendiendo y te das cuenta si eres bueno o no. Como yo, eso yo no lo iba a hacer, yo hubiera sido un futbolista profesional. Pues tú juegas bien soccer. Bien, pero mis grados en la escuela, como me juntaba con la gente mala, pues no iba a la escuela y hasta un colegio me llevó, me dijo que fuera. Sí, pero mis grados, ocupaba como un 4.0 GPA y así no podía. Y después de ahí pues me desanime y dije ahora sí entraré a la música de verdad. Y créeme que tú vas a hacer mucha inspiración para muchos jóvenes. Detrás de ti van a estar muchos jovencitos que dicen, no, yo quiero ser como Anthony y todo esto. Cuéntame, viene tu nuevo tema, ¿de qué se trata? Cuéntame la historia, ¿es una historia real vivida o fue en ese momento que tú, la musa, llegó y comenzaste a escribir? Es como historias que han pasado y que todavía pueden pasar. Ok. No vas a dar mucho porque la gente tiene que estar activa a escuchar tu sencillo. Así que mi gente ya sabe, este es Anthony, se une a la familia Cantirecord. Últimas palabras para las personas que ya se van a convertir en fanáticos tuyos. ¿Qué tú les quieres decir? Para las personas específicamente en México, si quieres decirle a la gente desde ya, desde ya anunciar y todo eso. Es tiempo estudio. Algún día me van a ver, yo espero que algún día, no todo el mundo, pero aunque sea la mayoría del mundo me vayan a ver y voy a ser una gran inspiración para la gente porque quiero ser un aero, un ídolo de la gente y poder enseñarles el camino bien. Excelente. Me gusta tu preposición. Muchas gracias, Anthony, por esta entrevista. Familia, ustedes esperen el nuevo sencillo de Anthony. Gracias, Anthony. Estamos bien. Familia, gracias por todo. Espero que la pasen de lo mejor. Siempre por el apoyo. Se despide Carlitos Cantillano aquí en Cantirecords Presenta. Hasta luego.